¿Qué es la exposición de Lanzarote y César? Esta tercera exposición relacionada con el proyecto 100 años Lanzarote y César tiene que ver con una visión desde la antropología de la isla de Lanzarote para eso hemos construido un gabinete de maravilla con objetos que pertenecen de un modo u otro a estos 100 años de historia de Lanzarote y que construyen el relato que va desde una sociedad agraria hasta una sociedad que vive del turismo Entonces se va a encontrar a Néstor de la Torre, Juan Ismael, piezas que no están en la colección pero Néstor era fundamental para entender a Manrique Néstor es probablemente el primero que hace una incursión en esta idea de cultura, arte y turismo Él intenta montar el proyecto en Gran Canaria pero no tiene el éxito que después sí tuvo Manrique en Lanzarote Por otro lado están aquí prácticamente los amigos con los que convivió Manrique y está la sala de al lado, no solamente Pancho Lazo que tiene también un lugar muy protagonista en la historia de Lanzarote sino hasta Pepe Damaso, Millares, Cristino Evera y estos artistas al final lo que hacen hemos intentado que arropen y le den también un sentido a todo el proyecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!